Muy bien, pues gracias por estar acá puntualmente para estas actividades. Mi nombre es Román Calápiz y vamos a trabajar un estudio denominado la actividad del yo soy. Estos estudios son justamente para personas que desean reconocer su presencia de vida, reconocer sus cualidades infinitas, ir con ellas, reclamarlas, vivirlas y ponerse justamente con este proceso. Es necesario, por una cuestión educativa, saber si ustedes están de acuerdo en que avancemos, si están de acuerdo en seguir todas las líneas de sugerencias que se dan por acá para que podamos avanzar con la actividad. Y solamente es este signo, ¿verdad? De está todo ok. También que vean bien, que escuchen bien, que esté todo correcto. Muy bien, pues entonces esta enseñanza del día de hoy corresponde a un estudio del maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain, pues es un sabio, un Mahatma, un maestro de ascendida sabiduría, como también lo puede ser Jesús, lo puede ser el señor Gautama Buda. Y así, estos seres lo que se dedican es a ayudar a que el ser humano se libere, se libere de cualquier situación, padecimiento, daño, problema, circunstancia, y eso por medio del uso del poder interior, que es tan importante en cada uno de nosotros. Todo esto está en un texto que se denomina el Sagrado Libro del Yo Soy, que contiene todos los escritos conocidos hasta el momento del maestro Saint Germain, que son ocho libros en total, en uno solo. Y bueno, de aquí estamos entrando en el ámbito del éxito. Tendríamos nosotros que ver y de verdad ahondar en qué representa para nosotros el éxito, en qué es justamente para nosotros cumplir con nuestra vida exitosamente, qué es para nosotros triunfar, qué es para nosotros la victoria. Y eso, por supuesto, tiene en cada cabeza, pues es un mundo. Y tendríamos que ponernos a ver el éxito divino, que esa es la perspectiva de vida metafísica, es el ámbito divino. Entonces, para eso, es necesario saber cómo funcionan las leyes de la vida, cómo funciona nuestro pensamiento y nuestro sentimiento como motores y volante de hacia dónde vamos. Y cada que nosotros pensamos y sentimos, tomamos ese vehículo de nuestra vida y vamos a dirigirnos hacia eso que pensamos y sentimos. El volante es la dirección y el acelerador es el sentimiento. El volante es el pensamiento y el acelerador es el sentimiento. Un volante girándolo para todos lados sin sentimiento, sin acelerador, no llegas a ningún lado. Y un acelerador sin una dirección correcta es un choque seguro. Entonces, nosotros tendríamos que ver que esos son los dos poderes internos que como el ser humano los obvia o dice, ¡ay no, pues eso es muy fácil, eso siempre lo he tenido! ¿Qué pasa? Pues los malusa y en realidad no cumple con algo que se denomina el plan divino de perfección de su vida. Es muy interesante ese plan divino. Ese plan divino eres tú, completamente saludable, feliz, con amistad, con amor, con paz, con prosperidad, con todo lo que ocupas para vivir, con todos tus aditamentos y también con interés por la vida, con cosas que te den interés. Que se yo, si te gustan los zapatos y eso te da interés por la vida, pues que tengas muchos zapatos, ¿verdad? La vida no son los zapatos, pero Dios se expresa a través de las cosas bellas en el mundo, en la vida y si tú te amas la belleza, que es una expresión de Dios, de la vida, de lo superior, pues ahí está también parte de ese propósito. Eso no es nada más saberlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usar el poder que tiene el hombre, que es la imaginación. La imaginación es muy poderosa y esa imaginación nosotros tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y como todos aquí vemos, visualizamos nuestro plan divino distinto, porque somos diversos, tenemos ideas de vida distinta, la ropa que uno se puede visualizar con su plan divino de perfección. Una persona se pondría un traje, otro una falda, otro a lo mejor una bata, qué sé yo. Tu provisión visualizándote próspero, completo, pleno, tu protección siempre seguro, tu paz mental, tu paz interior, disfrutando, por supuesto, de la vida. Entonces, todo eso cada uno tiene que crear su propia imagen y entonces cada vez que tú estudias estas enseñanzas, tu imagen tiene que volverse más clara, tiene que ser, ah, ok, provisión, para mí es todo cubierto por adelantado, todas mis facturas pagadas, todo lo que yo quiero hacer, este, cubierto. Y luego aprendes otra cosa y dices, ah, la salud es la plenitud de cada órgano de mi cuerpo, de mi vista perfecta, de mi dentadura perfecta. Y así tú vas haciendo tu concepto inmaculado, vas creyendo más en él y vas visualizándote cada vez más divino. ¿Qué es lo divino? Superior. Cada vez más superior. En un ámbito de luz, diríamos así, la luz es la armonía y el bienestar de la mano. Entonces, para eso es justamente que existe una herramienta de meditación, de contemplación, que es la lámina de la presencia yo soy. Como cada uno de nosotros es distinto en ese propósito, en ese proyecto, en donde no falla, es que nosotros buscamos el encuentro con estos siete aspectos de Dios, y nos buscamos encontrarnos a Dios en siete facetas. Libertad, ser libres, material, mental, emocionalmente, ser opulentes, contar con todo lo que necesitamos para vivir y de sobra, tener paz en el rayo oro rubí, en el rayo verde, la salud, la alegría, el bienestar, en el blanco, la belleza, visualizarte bello, con cosas lindas a tu alrededor, con ropa linda, siempre lindo, inmaculado, limpio, oliendo bien. En el rayo rosa, el amor, la amistad, el servicio, la amabilidad, siempre tener una sonrisa para la gente, un beso para la gente, un apapacho. En el rayo dorado, la inteligencia, visualizarte aprendiendo todo lo que tienes que aprender consistentemente, y en el azul, tu protección y tu fortaleza, siempre visualizarte fuerte, que puedes afrontar todo lo que se te pone por delante. Entonces, esa es la lámina de la presencia que enseña Connie Méndez, conviene tener la frente donde dormimos para que sea lo último que veamos al irnos a dormir, se quede esa imagen en nuestra mente y nosotros estemos proyectando nuestro plan divino de perfección y nuestro concepto inmaculado, nuestra vida divina. Cuando una persona se va acercando y va logrando todo esto, es que se dice que esa persona se santifica, santo quiere decir pleno, se va llenando de los siete rayos de Dios. Y en metafísica, como ya también aplicamos los rayos y los colores, tú visualizando los rayos, la luz envolviéndote en cada uno de los rayos, atraes esa cualidad específica de ese rayo en cuestión. ¿Ocupas salud? ¿Visualizas el? Rayo verde. Una luz verde que te envuelve. ¿Ocupas prosperidad? Oro rubí, que es como un naranja encendido brillante. ¿Ocupas inteligencia? Te visualizas tu cabeza dorada, inteligente. Y así, por supuesto, vamos amalgamando todo esto. Muy importante este primer paso. Es poner tu mente a donde quieres llegar. La vida y la energía va a ir a donde tú tengas tu pensamiento y tu sentimiento. Pero tú tienes que tener esa imagen clara para que no haya distracciones, para que no te distraiga un malestar, una imagen negativa de otra persona. Tú estás poniendo la atención en eso y la energía de tu vida también va hacia eso. Es delicado porque todo en nuestra vida tiene que ver con dónde está nuestra mente y nuestra energía. En este caso, por medio del sentimiento. Todo esto se practica y se estudia en metafísica como un entrenamiento consistente para estar siempre en esos rayos, siempre estar activando el poder interior, siempre estar viviendo de un modo superior. ¿Me ayudas a acomodar el proyector, por favor, Soti? Y todo esto, bueno, queda grabado en los canales del Centro Metafísico. Ahí es donde queda para que ustedes lo puedan posteriormente estudiar, si así lo desean. Tanto en YouTube, en Facebook y en distintas redes. Entonces, nuestro tema tiene que ver con el éxito. En inglés la palabra exit quiere decir salida. Y el éxito, diríamos así, sería como nuestro pase de salida. El éxito divino pues tiene que ver con que el ser humano cumpla con ese propósito del cual hemos hablado, que esté contento, que esté pleno, que esté en una situación agradable. Y eso los sabios a través de los tiempos lo han considerado como el jardín del Edén o el cielo. Y eso es, por supuesto, donde todo ser humano debe de estar, debe de habitar y debe de ponerse a vivir. Como naturalmente la energía de nuestra vida viene a través de esa presencia yo soy, a través de nuestra mente se ancla en el corazón, empieza a bombear, si esa energía la dejáramos naturalmente expresarse, si fuéramos quienes ya somos, quienes somos en realidad desde nuestro ser, eso se expresaría naturalmente. Pero tenemos filtros, el pensamiento y el sentimiento. Y como tenemos esos filtros, esos filtros desvían la energía. Como se los he dicho, poner la mente en algo negativo, hace que eso negativo te ocurra. Poner el sentimiento en algo discordante, eso hace que ocurra eso negativo. Entonces, más para lograr el éxito, dirían los sabios, quédate quieto y sabe que yo soy. Solamente quédate quieto y reconoce esa presencia infinita dentro de ti. Piensa en ella, medita en ella, hazte uno con ella, y naturalmente el caudal de tu vida iría a ese cumplimiento. Le estarías entregando todo tu mundo y todos tus asuntos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el ser humano usualmente trabaja inconscientemente su pensamiento y sentimiento y toda esa energía, pues se desbarata. Se va hacia donde no debe. Entonces, primero vamos a ver lo que no se debe de hacer. Porque lo que se debe de hacer es quedarnos en paz. ¿Es difícil quedarnos en paz? Pues, en metafísica no decimos que es difícil para que no se nos haga difícil. Pero decimos algo, tiene su asunto. Tiene su propia práctica. Entonces, lo primero es estar sin negatividades. Eso es básico, básico para el éxito. Ir limpiando la mente. Ese no puedo, no sé, no estoy lo suficientemente capacitado, ya no tengo la edad para eso, o soy muy pequeño, o soy muy grande, o soy muy flaco, soy muy gordo, soy muy chaparro, soy muy alto. La gente vive en eso. Dice, me gustaría ser más así para poder lograr esto acá. ¿Y qué pasa? Automáticamente está poniendo el no por delante. No se debe permitir que tu mente regrese a las condiciones negativas o erróneas si se desea el éxito. Incluso cuando hay gente que ya superó un padecimiento, una situación discordante, el fracaso se atrae volteando otra vez al pasado. Cuenta la leyenda que había dos pueblos, uno llamado Sodoma y otro Gomorra. Y un día llegaron los ángeles exterminadores y les dijeron, en tres días esto se va a terminar. Eso quiere decir la mente inconsciente. A los tres días comenzó a explotar todo. Fueron advertidos Lot, su esposa y su primo, de esa situación. Y ellos, la única consigna es cuando escuchen que está ocurriendo algo en esas ciudades, no vuelten atrás. Y entonces así fue que emprendieron el camino y pues se escucharon explosiones, gritos de la gente que estaba pasando por allí, por esa situación y demás. Y a la esposa de Lot le dio, le llamó la atención eso, volteó a ver y se volvió una estatua de sal, según la historia. Voltear a ver o andar volteando a ver el pasado, incluso que ya superamos, es estar pensando en lo que ya se acabó, lo que ya se murió. Y en realidad es por eso que Jesús dice que hay que dejar que los muertos entierren a los muertos. Es tan drástico, chicos y chicas del club, que no te puedes estar acordando de lo que hiciste ayer, no puedes estar pensando cosas. Tienes que levantarte hoy y ser una persona nueva hoy y vivir como se debe hoy y te vas a dormir y se te olvida todo lo que hiciste hoy y mañana otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. A lo mejor les asusta más esto. ¿Ustedes saben que las arrugas salen por pensar en el pasado? Dice así, sí, verdad, sí, entonces ya me voy a aplicar. Porque cuando tú piensas en el pasado, tu pensamiento le está dando la orden al cuerpo que se quede con las células viejas, muertas del ayer porque las valoras por alguna razón y como las células de nuestro pensamiento se reflejan en nuestro cuerpo, entonces eso sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y se quedan allí como paradas porque en realidad son células muertas, resecas, que se quedan allí, obstruyendo el paso de las nuevas. Entonces, la renovación de la mente también produce la renovación en el cuerpo. Deja de poner tu atención en las condiciones negativas que estás tratando de superar. En metafísica no se utiliza para nada el pobre de mí porque todo lo que me ha pasado, porque desde que era niño me pisaron el dedo chiquito del pie y a partir de allí mi vida cambió porque entonces, como fui el tercer hermano, no me ponían la atención que le ponían al cuarto y entonces, espérate, chihuahuas, está bien que tengas tu narrativa y te guste contar historias y todo, pero no puedes vivir así si quieres lograr el éxito, el bienestar, las cosas lindas de la vida porque estás tan concentrado en lo que no quieres que eso obstruye y ocurre a que suceda. La otra cosa es el inconsciente. El inconsciente lo que nos pone es ciclos de cosas que ya nos ocurrieron y cuando va a ocurrir algo bueno viene un detalle, un obstáculo y ese es el inconsciente bloqueándonos. Ya estás a punto de salir bien y todo eso y el inconsciente te sabotea. Jesús justamente ponía un decreto para anular esa cuestión y decía yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme. ¿Cómo es? Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme. Exactamente. Refiriéndose, pues, al primer ser humano que somos nosotros, la parte humana nuestra es la que está en ese sazón. Entonces, no aceptar nada negativo tuyo, de nadie, del pasado, soltarlo todo. Si hay algo negativo, no te pertenece, no es tuyo, suéltalo, es como una dinamita que te está llegando allí. ¿Qué vas a hacer? Ay, me la dio mi novio, la voy a guardar. No. La avientas y que se, ni modo, quien se la quede, le explota allí. Entonces, es lo primero que hay que pensar. Estas preguntas afectan bastante. ¿Por qué no se manifiesta lo que yo deseo? ¿Por qué nada cambia como debería de hacerlo? ¿Por qué si ya decreté hoy, ya hice mis decretos, las cosas siguen igual? ¿O por qué si, este, yo voy a mis charlas de metafísica, o qué sé yo, soy buena persona, este, me porto bien, no le deseo mal a nadie, ¿por qué me pasan estas cosas? Y son preguntas que nos llevan a una cuestión de víctimas, sin lugar a dudas. Sea como sea, te va a llevar a un punto de esquina, donde estás sometido por las circunstancias. Entonces, así está calambrado la mayoría de las personas. Con todo eso, hay unos que ya ni siquiera piensan en lo superior, porque ya están tan atolondrados con todo eso, que ya se resignaron. Y, no debe ser así. Dice el maestro Saint Germain directamente, ante esas cuestiones, o esas preguntas, querido estudiante, permíteme decirte que esto no es así. En primer lugar, porque tú lo has generado. O sea, todo lo que ha ocurrido en nuestra vida, lo que sucede, nosotros lo engendramos. Número dos, ¿por qué has creado esa situación en tu mundo? Y en segundo lugar, porque cada vez que preguntas ¿por qué a mí? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿qué? estás dándole poder al viejo momentum externo, a cómo pensábamos antes, a cómo pensábamos ayer. Entonces, los cuestionamientos al respecto de por qué nuestra vida es así o asado, en realidad, nos retrasan. la actitud correcta, la actitud correcta, es decir, yo voy para adelante, no importa lo que pasó, no importa de dónde vengo, el asunto es hacia dónde voy y a qué velocidad. Metafísica es una escuela para acelerar ese viaje o ese proyecto hacia el plan divino de perfección. dice por acá, para un estudiante o individuo que se ha vuelto consciente de la poderosa presencia divina dentro de sí y a su alrededor no existen condiciones adversas, no importan las apariencias, no importan las apariencias de ninguna clase. O sea, te ocurrió algo, te sacudes, te limpias, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Te caíste al piso? Ya me hacía falta darle un besito al piso, hacía tiempo que no lo veía tan de cerca. ¿Te ocurre algo donde se ve un error que cometiste? Esto me da oportunidad de observarme, esto me da oportunidad de ver por dónde tengo que trabajar. O sea, es utilizar todo lo que venga a tu vida, todos los acontecimientos para mejorarlos. Si fue un error, ah, ya sé por dónde debo de checar, pero no te preguntes, no te cuestiones, no te pongas, oh, lo siento muchísimo por mí, por mi mamá, por mi abuelita, por todos mis ancestros. No, ya, ponte allí el verdadero ayuda que le vas a dar a todos esos seres, a todos esos ancestros, o personas, es salir adelante y triunfar. Porque si tú solucionas eso, nadie más en tu familia lo va a tener que vivir. Y usualmente las situaciones que adolecemos tienen que ver con situaciones que vienen de generaciones de nuestra familia atrás. Son estados de conciencia que no se han logrado familiarmente o en nuestra vida y que nosotros por tener este conocimiento podemos hacerlo. El asunto es ponernos con eso, no tirarnos a la sombra, a la dolencia, buscar la luz rápidamente. Me levanto, escucho, leo mi libro que tengo a la mano un párrafo, aunque sea, me pongo a estudiar, me pongo a decretar. Haces lo que tengas que hacer y lo que sepas que hay que hacer para lograr ese propósito. Ojo con la culpabilidad, porque la culpabilidad hace culpable al que se cree culpable aunque no haya sido. Hay personas muy buenas en hacer que la gente se sienta culpable. Y en metafísica decimos yo no acepto karma mío ni de nadie. ¿Cómo es? Yo no acepto karma mío ni de nadie. Hay personas que avientan la piedra, esconden la mano y dicen tú fuiste porque tú me obligaste a hacer eso con tus actos. Hay de ti si aceptas alguno de esas sugerencias que te mandan para que tú digas ay no pues sí, perdón. No acepto karma mío ni de nadie. Que te quede claro tu karma es lo que tú recibes y el karma de otra persona es lo que esa persona recibe. Es directo y a las personas no les gusta mucho que se les diga eso sobre todo a ese tipo de personas que viven siempre echando culpas a todos porque eso nos dice que el único responsable de todo eso somos nosotros. el responsable de todo lo que nos ocurre nos va a ocurrir somos nosotros. ¿Les gusta la idea? ¿Sí o no les gusta? Sí. No es bonito cuando vienes de un pasado denso pero es bonito cuando sabes que eso va a marcar tu futuro porque lo que tú hagas ahora a partir de este momento va a determinar todo lo que te va a ocurrir de aquí para el real. Entonces ahí es que viene esta transmutación. Con la atención puesta en este reconocimiento es imposible que nada excepto lo bueno surja de cada situación. Si tú tienes tu mente en tu presencia todos los días en tu concepto inmaculado en tu big picture en tu perfección en todo lo lindo y cada vez le vas incrementando y dices y ahora en mi cuadro le pongo un perrito bien bonito ¿verdad? para que cumpla con la foto. Estás alimentando ese proyecto ese propósito ese plan divino y estás en ley. Todo va a ir hacia ese punto. Podemos hacer este decreto para aterrizarlo y decir Dios en mí es la única inteligencia directriz que mantiene la guardia consciente que sostiene mi protección de densa y libertad defensa y libertad perdón. Podemos hacerlo otra vez. Dios en mí es la única inteligencia directriz que mantiene la guardia consciente que sostiene mi protección defensa y libertad. exactamente o sea tú le pones todo a la presencia la presencia te va a defender te va a guardar te va a liberar te va a poner siempre en una situación prodigiosa. Lo que tenemos que ver es lo segundo es sin patrones ¿qué es un patrón? un modelo ¿verdad? una forma que todo tiene que repetir no puedes si tú quieres vivir en el yo soy no puedes vivir con patrones ni ni de vida de alguien ni de tus padres ni de lo que has aprendido ni de tu escuela ni nada tienes que desprenderte de todo eso tienes que empezar a vivir originalmente y si antes si te has bañado porque así te enseñaron a bañarte de los pies a la cabeza pues ahora te bañas de la cabeza a los pies si siempre agarras una ruta para llegar a un lado pues de pronto te metes por otro lado el asunto es que tú no puedes ser igual a nadie ni pedir que nadie sea igual a ti hay personas que dicen esa persona tiene que luchar lo que yo luché como así si a ti te fue mal fue por tu karma compadre pero porque una persona tendría que sufrir lo que tú sufriste si tú ya lograste la solución a eso ya presta para la orquesta y ya ponte feliz de que pudiste ayudar al mundo este ya resolviendo un problema que tú tuviste entonces solo los seres humanos insisten en que todos los semejantes deben encajar dentro de un patrón determinado que ellos consideran respetable lo hacemos con todos con las parejas les decimos es que tú me tienes que amar así quieres un patrón específico de esa persona hacia ti ¿por qué? porque eso es lo que para ti ese es el patrón y entonces allí es donde tenemos nosotros que liberar las expectativas de los demás para que también se liberen las de nosotros porque no podemos lograr el éxito si estamos amarrados con una correa con todo lo que espera todo mundo de nosotros nosotros debemos aprender a dejar a la gente a ser libre hay personas que les gusta encadenarse y dice dime qué hago en esta cuestión ahí alzas las manitas tú sabrás yo no te puedo decir qué hagas ¿por qué? porque si tú le dices a una persona qué hacer tú te atas a los resultados junto con esa persona y esa persona con la mano en la cintura te va a decir pero si tú me dijiste entonces tú eres también responsable y tú originaste eso y demás es fortísimo se los digo porque apenas estamos aprendiendo a vivir en libertad chicos y chicas por supuesto es lo que más nos gusta poder tomar decisiones viajar movernos estar y hacer cosas que nos gustan constructivamente y ese es el buen uso de la libertad pero esos patrones pues no llevan a ningún sitio entonces hay que eliminar todos los patrones que existan sobre nosotros y que nosotros tengamos sobre los demás te puedes vestir como quieras ya los hombres les voy a autorizar que vengan con falda a las próximas actividades ya la usó Brad Pitt ya la usó Bad Bunny ya pueden ustedes venir con faldas pueden venir lindos por supuesto ¿verdad? este ¿por qué? porque no existe ningún sesgo aquí para nadie ningún ninguna cuestión más que la perfección de cada quien sin uniformes si a alguien le gusta algo y a ti no agradece y alaba a Dios por la armonía que tu prójimo encuentra en su gusto por las cosas la diversidad que a una persona le guste de uno y a nosotros de otro hay que agradecerlo de eso se basa el mundo de eso es de lo que se trata esta vida de disfrutar y de que cada persona tiene su perspectiva y cuando convivimos y platicamos y todo dice ah pues a mí me gusta esto porque esto y a mí no pero qué bueno que me digas que a ti te gusta de ese modo ah porque así yo ya sé por qué a los que les gusta sí les gusta y tan tan no meternos en este caso y no querer uniformar a la gente porque si no por ley de causa y efecto nos van a terminar uniformando a nosotros nace un bebé y le dicen cómo se parece a su madre llega el tío cómo se parece a su madre está igualito a su madre y luego el padre se lo cree y dice no ya es igualito a su madre ustedes saben que por decretos ustedes pueden decir cómo va a ser un niño o sea físicamente no sé si pasó en este grupo porque si no luego las ando balconeando un estudiante tenía dos novios pero se casó con uno y tuvo hijo con él pero ella todavía quería al otro no fuera siendo porque el bebesazo nació como el como el otro y pues nada que ver bueno nada que ver pero sí porque ella lo mentalizaba y tú puedes mentalizar cómo van a venir los bebés porque ellos están hechos de la sustancia imagínate el poder que tiene una madre con su pensamiento y sentimiento para moldear a un hijo en el vientre y puede decretarle y visualizarle todo 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 de pieza cabeza sale del vientre y empiezan a decir eso todos están moldeando y uniformando para que sea como el que dicen con su carácter buenas y malas cosas con su cuestión y ojo también de aquel que diga eso por más que parezca pues ya es que ya tiene ya tiene esa tendencia que la gente le está poniendo y las células de su cuerpo o del niño están respondiendo a ese patrón porque el que haga eso también se empieza a parecer a su madre o a su padre o sea lo que tú haces te lo terminan haciendo así por ese y en ese asunto tal cual pero ustedes ven que estas cosas parecen sencillas son de nuestra vida y en realidad no nos damos cuenta cuánto lo hacemos y cuánto tenemos marcada la gente con esas cosas y cuánto nos tienen marcados por eso no nos piensan y nos dicen ah es el que hizo una vez esto o el que baila gracioso o es la persona que inventos pues que alguna vez a lo mejor una persona te vio en una situación y ya esa persona te generó un arquetipo imperfecto y a todo eso debes decirlo yo no acepto karma mío ni de nadie lo borro le quito poder eso es muy importante también discutir no nos va a llevar al éxito porque discutimos para imponer nuestras opiniones puntos de vista nuestra gran verdad nuestro gran genio como nosotros si sabemos las cosas y las otras personas no y por eso discutimos porque queremos imponer y la realidad es que no vamos a llegar a ningún sitio así todo en nuestra vida siguiendo ese patrón de perfección nuestro plan divino debería ser una actividad feliz si nos expresa la felicidad si tú tienes en tu mente tu presencia yo soy y todavía nos expresa la felicidad gente feliz cosas felices a tu alrededor es porque hay allí algo que estamos nosotros uniformando empatronando discutiendo o siendo negativos nosotros entonces ahí es donde vas detectando cómo moverle a la valvulita actividad feliz gozosa armoniosa y grande de la ley uno puede vivir de esta manera si no se pone demasiado personalista ese es el gran tema qué tanto personalizamos las cosas chicos y chicas del club estamos en la era del ser humano y eso quiere decir que lo más importante soy yo me saco selfies me veo en el espejo veo mis fotos pienso en mí estoy al pendiente de mis cosas de mis mensajes de mi cuerpo de mi familia de todo lo que es mío 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 es la era del ser humano lo más importante es el ser humano y como el único ser humano que tenemos somos nosotros y por esa razón creemos oigan bien que todos piensan en nosotros y que todos hacen cosas con base en nosotros dices esa vieja me miró feo seguramente es por esto el otro aquí porque tú estás pensando en ti y esa mujer a lo mejor tenía dolor de estómago iba al baño corriendo y necesitaba pasar y dijo así como que se quite esta mujer porque si no no sé qué vaya a pasar y tú como andas pensando en ti dices no esa mujer seguramente es por porque yo tengo este puestazo porque yo soy olvídate déjate de cosas no para los demás las cosas giran en cuestión a ellos para ti girarán en torno a ti y está bien porque eso en algún momento nos va a hacer que lleguemos al yo soy y vamos a tener posibilidad de encuentro pero la realidad es que nadie piense en nosotros es aquí cuando el momento de la noche cuando pueden decir ah regresemos es que la verdad es que nadie piense en nosotros perdonen que los desilusione hoy no le importamos a nadie uno ya se resigna pero eso no quiere decir que no amemos y que no nos amen entonces tú si puedes decretar eso y puedes decir yo amo a todos y todos me aman pero debe ser recíproco porque si nada más digo yo me amo a mí mismo y todos me aman es muy importante la ley es así la ley no ve quien hace el decreto quien eres a que te dedicas y demás la ley sabe que estás en un decreto bajo una intención y esa intención te la también te la devuelve todas las profesiones o todos los trabajos son buenos si ayudan si son constructivos si no hacen daño a nadie no importa a que te dediques eso es una maravilla porque si a ti te gusta bailar tú puedes dedicarte a bailar todos los patrones las ideas lo que pone la gente estamos en una era donde ya se están rompiendo eso y hay gente que vive de este de probar camas si verdad paul dance es una cosa pero ya hay profesiones más modernas hay gente que le pagan por probar camas a ver si están ricas para dormir pues se duermen una siestita ahí y les pagan por dormir siestas y así cosas del tipo ya se se gana dinero ya por todo pues está más fácil pero el punto es este número uno conserva tu visión de la presencia de tu plan divino de perfección cada vez mejor cada vez aumentale más cada vez que sea más clara mejor para ti en cada actividad de estudio de metafísica vas pensando y trabajando ese plan divino de perfección número dos cumple con tu deber con tu dharma tu oficio tu trabajo tu horario es tal cumple con él haz lo que es debido sonrisa beso no más ni menos haz el trabajo del día cuando debes de hacerlo mañana habrá otro trabajo que hacer no puedes adelantar el trabajo de mañana ni hacer el trabajo de ayer haz lo que te toca hacer hoy cumple con eso cualquier cosa a la que te dediques es el segundo paso la gran victoria viene con el tercer paso la armonía del mundo emocional se vuelve la necesidad importante imperante perdón y es estar en armonía ahora sí que nada te transtoque te dañe te haga pelear te mueva tus emociones y demás y para eso es justamente que son los decretos los decretos siempre por la mañana lo que hacen es que blindan tu energía como tú usas tu energía para algo positivo constructivo tu energía está en esa onda y todo lo que viene a originar disturbio en tu vida quiere distraerte y quiere tu energía quiere tus talentos quiere esa energía o ese ímpetu que tienes pues para que le metas allí y eso por supuesto es la el gran asunto ¿verdad? entonces punto número uno visualizarnos nuestro plan divino de perfección diario número dos cumplir con nuestro deber y número tres sostener la armonía la paz mental sin culpables si queremos ser exitosos ya vimos no podemos culpar a nadie no culpes a nadie por nada simplemente adopta una postura firme y di podemos decretar esta es otra oportunidad para lograr mi autocontrol y maestría exacto esta es otra oportunidad para dominar mi vida esta es otra oportunidad para volverme maestro de mi vida para dominar esto para arreglar esta situación para ponerme bien para lograr el dominio que bueno que salió este error mío porque eso me da oportunidad de mejorarme como ocurrió pues yo asumo la responsabilidad de ese error bajo estas circunstancias mucho cuidado cuando no le echamos la culpa a nadie pero decimos que hay un culpable en realidad le estamos culpando a Dios Dios es la vida y cuando tú no le culpas a nadie tú culpas a la vida por lo que te pasó entonces nada más para no para cuidar que no este digamos no yo no siento nada negativo por nadie nada más así pues este por qué me ocurrió eso estás culpando a la vida eso cancelalo digámoslo así tomarlo como responsabilidad de karma de pensamiento de sentimiento de acción y ya te sales de ese asunto entonces toda profesión es linda hay que realizarla y el primer punto de los cinco puntos es ser constructivo no importa la profesión que una persona desarrolle abogado juez médico terapeuta músico docente ingeniero trabajador del servicio de limpia poldancera terapeuta psiquiatra docente etcétera el asunto es siempre tener tu mente en cosas constructivas eso es muy importante la clave de nuestro día es cómo hacemos para mantenernos siempre haciendo cosas constructivas cómo agendar nuestra vida nuestro día de modo que siempre estemos haciendo algo constructivo la mente se agota si tú pasas mucho tiempo qué sé yo leyendo un contrato o haciendo un reporte o haciendo una carta qué sé yo tu mente al tiempo de acuerdo a cada persona eso puede ser 45 minutos se cansa entonces necesita un relevo a veces en ese relevo pues vienen distracciones vienen cosas no importa lo que escojas el asunto es que sea constructivo constructivo es que sea de provecho que ayude que haga algo porque sea más bello el mundo la vida y demás todo deseo constructivo es el deseo del dios interior impulsando hacia afuera todo lo lindo positivo que quieres hacer es dios dentro de ti buscando hacerlo la perfección para que el ser exterior la use y la disfrute entonces la energía de la vida que tienes te pones un propósito constructivo y entonces lograr ese propósito te va a dar alegría y felicidad el gran asunto es decidirnos también porque eso se cumpla y por eso son los decretos los decretos son determinaciones tú dices sabes que voy a cumplir con esto gracias padre porque se cumple mi plan divino de perfección y te pones con eso hasta el fin sin dudar por supuesto y ese cumplimiento nos da gozo y felicidad ¿a quién le da gozo trabajar? hay un punto ¿verdad? donde entras como en un canal donde fluye donde todo avanza donde en inglés se dice slowly busy donde estás ocupado pero va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo mantiene eso tu mente constructiva en cosas positivas y eso es lo mejor que puedes hacer estar ocupado estar concentrado en cosas lindas eso te va a atraer cada vez más y te va a acercar siempre a tu éxito a tu plan divino de perfección a cada momento el segundo es comenzar desde el punto en el cual te encuentras ahora no quieras ocupar el lugar de nadie más no te muevas del sitio donde estás el asunto es desde donde estés comienzas diario por supuesto tenemos ese trabajito la realidad es que pues por mucho que hayamos hecho en realidad no hemos hecho nada y siempre empezamos otra vez en kilómetro cero ponte desde donde estás y haz lo que lo que puedas hacer con las herramientas que tengas a la mano no consideres que te hace falta algo porque eso es un pensamiento de carencia y eso no va con la presencia infinita entonces si ahorita puedes mandar una carta por un whatsapp la mandas por whatsapp si tienes un lápiz y una pluma perdón una pluma y una hoja por allí la mandas si tienes una computadora que te graba en 3D y puedes mandar un holograma hazlo así pues da igual el asunto es que no te detengas hay personas que dicen no es que me esperé hasta que tuviera todo listo y por eso pasó un año hasta que ya lo pude tener listo y lo mandé el mail la llamada la cosa no si habrá cosas para las cuales hay que ser pacientes y eso es muy importante la paciencia el aprender a observar y seguir procesos que a veces llevan su tiempo eso es una cosa pero otra cosa es que tú mismo te pongas en esa situación sin necesidad el tercero es realizar las invocaciones dinámicamente un dínamo es un sistema de energía que gana fuerza con cada repetición genera un momentum una fuerza acumulada y nosotros nuestra energía de vida cuando nosotros la aplicamos reiteradamente hacia un fin se vuelve un dínamo como estos cochecitos que a ver si aquí seguramente ya estoy preguntando a ver quién me consigue de estos carritos de fricción que le haces y luego lo sueltas y se queda corriendo solito así es nuestra vida cualquier profesión que ustedes se hayan dedicado el primer día que llegas a trabajar no sabes nada y tienes que volver a hacer todo desde cero la novatada famosa pasa un año y ya puedes tomar más responsabilidades pero pasan tres y ya la gente te pregunta cómo hago esto pasan cinco y ya este puedes guiar a más personas pasan diez y tú ya eres un un mueble este que opera verdad que esté allí pero pasan treinta y tú te vuelves una leyenda en eso así haya sido sacar copias porque nadie saca copias como tú después de treinta años pues tú ya tienes la técnica verdad para sacar las copias que sé yo el gran asunto es que eso ocurre con la trayectoria se va energizando con el paso del tiempo y si tú piensas un día provisión y al otro día provisión y al otro día provisión y al otro día provisión eso pum 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 queda para tu vida ya en automático esa provisión que antes tú tenías que hacer el trabajito de digamos así tu tratamiento tu decreto diario que es lo que pasa ahora se queda corriendo solito y viene la provisión a tu vida naturalmente muy importante los decretos de provisión diario los decretos de provisión conviene realizarlos juntando las manitas el dedo gordito frotándolo con todos los dedos chiquitos y puedes decir todos los días yo soy abriendo mis canales de provisión infinita que se manifiestan en mi mundo ahora visible y tangiblemente gracias padre que así es todos los días tocamos dinero necesitamos pagar etcétera etcétera eso es un tratamiento eso es un es vivir dinámicamente y estas enseñanzas son para estudiantes dinámicos hay tarea que siempre les dejamos vamos a dejarles de tarea 11 decretos a lo largo de esta semana diarios dinámicos para que para que todo esto pues tenga este propósito superior mantén los sentimientos armoniosos ya lo vimos verdad la paz que nada que nada te la quite los tratamientos también antes de enfrentarte a situaciones que pueden ponerte allí en un ring es decretar todos los días la paz yo soy mi equilibrio y mi control emocional como es yo soy mi equilibrio y mi control emocional gracias padre verdad y también puedes hacer el tubo de luz blanca y puedes así como que tiras una cortina o una sábana un lienzo por encima tuyo de arriba hacia abajo como de un formando un triangulito y bajando vas decretando yo soy el manto de luz blanca que me vuelve invisible invencible e invulnerable ante toda situación discordante gracias padre puedes hacer otro también que es yo cierro la puerta de mi aura y cierro la puerta de mi astral y este lo haces con el dedo índice haciendo un círculo como si te metieras en un tubo de luz y te protege y este si solamente visualizas el rayo azul protegiéndote funciona si visualizas la luz blanca envolviéndote funciona el asunto es hacer el trabajito entonces pues uno va haciendo sus decretos de ese modo va haciendo su contemplación diaria visualizando su presencia visualizando su plan divino de perfección hacia donde vas y vas haciendo tus tratamientos al día este les voy a confesar que cuando yo empezaba a estudiar metafísica y llegaron mis primeros libros de decretos de servicios el de tratamientos y demás yo comencé haciendo decretos 15 minutos diarios porque primero hacía el servicio del día del rayo del día luego hacía el servicio que hubiera necesidad luego ya le abrí así y donde cayera mi dedito pues este servicio me lo he hecho empecé 15 minutos luego 30 luego 45 luego me pasaba una hora allí me levantaba antes de irme a trabajar pero fue un periodo como era al inicio de que yo estaba pensando empezando con todo esto fue un periodo muy provechoso porque me dio el ímpetu la aceleración la vibra que yo necesitaba pues para mi carrera profesional que en ese momento estaba comenzando y prosperó todo muy bien en ese primer año que comencé prácticamente como becario y fui creciendo y demás pues hubo un crecimiento como de tres veces de pues de donde comencé y eso es pura metafísica chicos y chicas del club entonces la propuesta con estas charlas es que las estudien participen de ellas hagan sus tratamientos sus decretos y vean que pasa en el próximo mes en que nos volvemos a encontrar acá en Ciudad de México en esta escuela metafísica porque así es que todo tú tienes que ir viendo qué es lo que pasa con tu vida no esto no se trata de creerle a alguien esto se trata de comprobarlo y si esto te funciona a ti bienvenido es fabuloso es lo mejor que puedes hacer y si no esta presencia te va a colocar en tu lugar perfecto correcto y demás entonces hay que confiar en la inteligencia de la presencia a veces nosotros nos creemos muy inteligentes y decimos yo sé cómo hacerlo yo esto y cuando actuamos así queriendo nosotros hacer forzar mover yo sé qué imponiéndome o haciendo entonces estamos dejando de lado a la presencia y el yo soy es el espíritu y el espíritu es la energía que está en todo y en todos entonces tu invocación a la presencia y su inteligencia va a guiar tu camino y va a guiar el camino de todos con los que entres en contacto tú no tienes que estar batallando con absolutamente nadie porque esa persona también tiene su propia presencia y cuando tú te acercas a esa presencia a esa persona tu presencia pone en orden y hace que la presencia suma también en esa persona su orden entonces es un trabajo muy importante que no hay que perder de vista el éxito pues depende de cada persona depende de esa ese trabajito interior y de esa conexión con ese plan divino como es divino es auténtico es original no está determinado por nada absolutamente el destino no existe uno tiene un plan divino y si uno pone su libre albedrío y decide ir con él y cumplir con todo eso pues va a ocurrir en tu vida ese propósito esa manifestación ese milagro si quieres verlo así de una manera auténtica como en ninguna otra persona el maestro Saint Germain cierra diciendo la presencia te hará exitoso mucho más allá de lo que pudiste haber imaginado porque nosotros imaginamos pero con una mente limitada tu presencia no tu presencia es la mente divina infinita y esa presencia quiere para ti lo mejor más de lo que tú puedes querer para ti para finalizar les dejamos una idea esta es la técnica del folder los folders para qué sirven para archivar bueno cada tema cada proyecto que tú quieras crear créale un folder créale un folder puede ser mental o puede ser físico 50 centavos costarán y entonces tú a ese folder le pones viaje París y lo archivas lo dejas allí le estás abriendo a tu mente un espacio mental donde se van a ir acomodando presupuestos ideas lugares sitios consideraciones todo lo que eso va a ir sucediendo y va a llegar el momento determinado para ese viaje y tú vas a sacar tu folder y abrirlo y a lo mejor está en blanco pero durante todo ese tiempo tu mente fue llenando y fue alimentando esa actividad en especial todas las corrientes del pensamiento empiezan a seguir la corriente se empieza a llenar tu folder y todo empieza a magnetizar no sé si han visto cuando compra uno un coche que dice ah pues me compré un Mazda y entonces ves Mazda 1 Mazda 2 Mazda 3 Mazda 4 te pasan los Mazdas por todos lados y dices ¿cómo puede ser? yo no yo pensé que no yo era el único que tenía un Mazda ¿qué pasa? magnetizas magnetizas con tu pensamiento como estás pensando eso viene más y se va llenando más y se va va llenando tu pensamiento todo ese tipo de ideas digámoslo así cuide cuidemos por supuesto que sean ideas constructivas todas las energías de la propia vida terminan involucradas en su cumplimiento las energías que a lo mejor a veces tienes extra y demás van a ir a ese folder que dice viaje París que dicen auto que dicen compra de casa que dicen 15 años de rubí o lo que tú quieras y van a ir a ese propósito y tú lo único que tienes que hacer es abrirles el folder crear el folder para eso la naturaleza detesta el vacío apréndanselo de memoria y esto quiere decir que siempre tienes que tener propósitos proyectos cosas constructivas aunque estén vacías la naturaleza te las va a llenar siempre un closet que vacías se te llena así una casa según tú no tienes muebles y todo eso y al rato ya no caben tú el perico y tus tres perrijos verdad se llena porque pero tenemos nosotros que crear los bloques para que eso se llene la importancia del pensamiento constructivo hay muchas cosas de las que de las que puedes ocuparte que pueden ayudar a este esfuerzo cósmico también igualmente para metafísica puedes tener propósitos de vida que tengan que ver con metafísica y eso es muy lindo reunir a tus amigas un día tomarse un café y platicarles mentalismo o platicarles lo que viste en la charla o darles un consejo de una enseñanza más bien entonces eso va haciendo pasos 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 justamente si uno recibe también uno tiene oportunidad de dar y es así bueno que llegamos al final de esta actividad si hay dudas es el momento para revisarlas si todo está ok avanzamos con el programa ok muy importante el plan divino el resultado final del plan divino eres tú sin dificultades eres tú en amor eres tú próspera 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 eres tú saludable lo más que te puedas imaginar y eso es muy interesante hasta donde podemos imaginarnos felices 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 es tremendo pero usualmente como no usamos nuestra imaginación para eso a lo mejor dice me imagino feliz pones tu sonrisita ves tus fotos verdad porque salimos en las fotos y a veces con sonrisas así medio medio extrañas eso no es tu plan divino de perfección verdad entonces hasta donde pueda llegar tu mente cada vez más y vas a decir ah después sonrí sonrí más y luego la felicidad más más la provisión más o sea tu cuadro de tu plan divino se debe de ir alimentando y cada vez como es un plan divino de la mente infinita del gran yo soy no está acotado nosotros lo acotamos porque nuestra mente necesita eso pero en cuanto tú más sepas de eso que es posible es posible que yo viaje es posible que yo tenga es posible que yo este done es posible que yo ayude es posible y entonces en tu plan divino vas haciendo todo ese cuadro incluyéndole esos componentes chicos y chicas del club Dios no te limita tus folders tú no te limites es allí donde tenemos que romper el molde los patrones debemos de ser originales auténticos no no ponernos con nada y ese es el éxito de acuerdo con las enseñanzas del maestro son germen algo más bueno si les parece bien vamos a hacer la donación para que estas actividades se sostengan nadie por estas actividades cobra ni nosotros tenemos un sueldo por esto todos quienes les han recibido quienes están aquí participando mis compañeros somos voluntarios y todo esto lo que funciona es que podamos pagar los centros para seguirnos reuniendo las instalaciones el agua los servicios que podamos seguir teniendo actividades metafísicas en Ciudad de México en este caso toda la donación para Ciudad de México pues va a trabajar para propósitos de Ciudad de México y cada ciudad mantiene su enseñanza a través de todos estos estudios y siempre hacemos y siempre hacemos tres cosas decretamos provisión nos visualizamos prósperos bendecimos el dinero y agradecemos entonces vamos a tomar por favor por favor